Buenos días, compañeros, compañeras integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad a los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Torrala, Jalisco, siendo las 13 horas con 9 minutos. Del día viernes 17 de marzo del 2023, damos inicio a la 18ª sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el coro legal, le solicito a la Secretaría de Técnico que pase lista y registre la asistencia. Por favor. Buenas tardes, con su permiso y en cumplimiento de su instrucción, regidora presidenta de la Comisión, procedo a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Fría. Presente. Regidor vocal, María Estera Ayala. En representación. Regidora vocal, Rosiva Agosta Cerrante. Presente. Regidor vocal, Alejandro González. Presente. Regidora presidenta, Guadalupe Villa, señor Fonseca. Presente. Para antes de continuar, doy cuenta del oficio SR-MA-799-2023. Para justificar la inexistencia de la regidora, María Estera Ayala Alba. Y solicito si están de acuerdo en justificar su asistencia, lo manifiesten levantando su mano. Gracias. Continúo en esta tarde. Asimismo, a los desconocimientos que se encuentran presentes, la mayoría de los integrantes de esta comisión, encontrándose cuatro de los cinco integrantes que la conforman. Por lo que de conformidad con los artículos 51-76, fracción séptima del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Donalá, Jalisco, se declara la existencia del quórum legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos que de esta comisión remanen. Solicito al secretario técnico de lectura al orden del día. Como lo solicita, se procede a dar lectura al orden del día. Número uno, vista de asistencia y verificación de la columna. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 20 de febrero del 2013. Número cuatro, presentación del proyecto de dictamen del acuerdo 280 y del acuerdo 279. Número cinco, asuntos varios. Número seis, señalamiento del día y hora para la próxima sesión de la comisión. Número siete, clausura. Se pone a consideración el orden del día y en votación económica se pregunta si es de aprobarse y lo manifiesta levantando su mano. Gracias. Continúo. Como lo indica, se procede al tercer punto del orden del día y tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 20 de febrero del 2013. Se pone a su consideración obvia la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo o lo manifiesten levantando su mano. Continúo, por favor. Como lo indica, se pasa al punto número cuatro de la orden del día que tiene que ver con la presentación del proyecto de dictamen número 280 y 279. Se turnó a esta comisión el pasado 18 de agosto del 2022 por parte de la Secretaría General el oficio Secretaría General diagonal 644 diagonal 2022, subscrito por la maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, el turno 279 y del cual se les hizo llegar a sus correos el dictamen correspondiente. Asimismo, se les hizo llegar el dictamen correspondiente del acuerdo 280 turnado el pasado 18 de agosto del 2022 mediante oficio Secretaría General diagonal 645 diagonal 2022, suscrito por la maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León. Se les turnó a sus correos para su revisión, por lo que esta anfitría no llegó ninguna modificación al proyecto de los dictámenes en mención. No sé si alguien tenga alguna aportación, alguna modificación a su tenencia en los dictámenes. ¿Cuál es la necesidad de la data de la de la emanación por la finds a la indígena? Sí, pero bueno, en el tema de la tarde, ¿se especifica? Bueno, yo solamente mandé oficio de referente a lo del centro de carga, ya me respondieron, me escribí el oficio, de ese espacio que me parece peligroso dentro del mundo, va a estar en la calle, porque comentábamos que a veces montanizan, o sea, no tanto que, ahí decía que van a un tiempo de la escuela, pero por la experiencia que hemos tenido, compañeros públicos que son otros lugares que se facilitan a los órganos, en la mayoría de las ocasiones materializan lo que hay ahí, entonces, poner solo una carta en la cabeza, de todas formas, que va a seguir siendo riesgoso, no sé si se pueda poner algo más para que no sea solo la ley. Lo considero ya el director de obras públicas, y quien venga a ejecutar, pues ellos verán lo más conveniente para la protección de esas cajas, y además, bueno, habrá personas responsables en el área para la atención y cuidado del antario. Gracias, señor presidente. También se presentó a la calle, por ejemplo, en la calle, por ejemplo, en la calle, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en la calle, por ejemplo. ¿Cómo lo tienes que proceder? ¿Vas a necesitar un punto paralosito del orden del día, que tiene que ver con los sitios? Sí, en las otras varias también tiene que ver con los sitios. Yo quería aportar, en parte del premio de Puerto Martín, a la ley que les dikkate, que a quienes hayan sido reconocidos, reconocidos dos, una vez entonces de una vez para que tengamos más posibilidad de reconocer aquellos talentos que te vas a tomar porque de repente caemos en una consecuencia de un año pero si no somos un candado nosotros vamos a buscar a los miembros y tenemos mucha gente que tiene una trayectoria excelente y a lo mejor hasta es nuestra misión para todos los que nos ven un gobierno diferente que tiende a transformar la vida de la ciudad y que supongo que la Comisión lo mande a un pleno para que se vaya con ese casal en el afán de que cuando llegue el caso se va a cumplir no ser los miembros en reconocerlo un día pasado reconocimos lo mismo que como decimos la meditación pasada porque si no tuvieramos más la meditación tendría que ver con una pista entonces una pista y quienes han recibido no es siquiera pues no de todo no es que da con la Comisión de Bienestar y una chica quienes manejan para quienes nos toque manejar eventos de este tipo de reconocimiento pues debemos de tener un registro de quienes ya participaron y quienes no pero sin embargo a mi 50% se le hace mucho el registro y que los eventos que se lleven a cargo bueno que no sean repetitivos con nosotros pero ya llegando otra administración personas y que eso sea pues en base a nuevas situaciones que hayan hecho trascendentos para la sociedad que es lo que no el problema la partida está promovido el problema porque tienes algunas habilidades y otras habilidades tienes el ser humano en las trayectoras lo vienen cuando se trata que no va a quedar al tiempo eso hay que conocerlo incluso yo soy más de la idea de que no tanto el tiempo si ya se te reconoce una vez por una labor pues mientras no no tienes el labor o sea a menos que cambies o sea que cambies el tiempo es porque puede ser que alguien tenga la vida que alguien tenga muy gran necesidad pero a ti le damos más importante el tiempo pues que sí hay que analizar y nosotros yo creo que la comisión la manda al lado del cabine y el cabine lo entorno y el cabine lo entorno y el cabine lo entorno y eso los cuatro se quedan fuera y eso es que se quedan fuera aquí a meter pero no ellos ya teníamos muchos interros para estar ahí y vernos bien hacia la ciudad y hacia un lado pues si no vivo no lo más importante es como sea la primera de la ciudad y eso lo entorno con esa óptica pues acá no nos ponemos la visión ya cuando estemos más grandes será que hay y bueno no has promovido algo pero si no lo hacemos pues venga pues seguro que nosotros ni otra gente ni la gente porque luego esto queda según el punto de vista de la visión que este como que no está bien nada entonces me parece que no es justo el medio democrático que caemos en un ordinario muy bien ¿alguien más? una pregunta de lo de Polito Nani hace un año un corte silencio en algún de lo único que no no nada más el la el 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 y otra a nosotros para que seamos nosotros ya sería cuestión de ofrecer a nosotros ya nos quedó de manera así nos trajimos a los cuates nos trajimos a los cuates de la guitarra y sacamos el evento es un evento saboní el ajón que hay nos ayuda a cantar se quiere pues si no lo podemos invitar aunque no participe para recibir reconocimiento si te lo tiene bien yo muy gusto gracias muy bien cuando el que cantó eso no reconocemos reconocemos algo aquí a la concurso podemos reconocer que la canta y es el frente es el de sabatina del otro de los cuates oye en su momento le damos la calidad y lo haga sobre todo bien ¿alguien más? pues no habiendo más asuntos varios que tratar le solicito a la secretaria de técnica continuar con el orden del día como le indica se procede al sexto punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento de día y hora para la próxima sesión de la conclusión respecto a este punto queda abierta la fecha para la próxima sesión para lo cual se les estará convocando en tiempo y forma para concluir la presente sesión le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día como le indica se procede al sexto punto del orden del día que tiene que ver con la clasión agradeciendo la asistencia y participación de todos ustedes siendo las 13 horas con 21 minutos del día en que se actúan se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la comisión edilicia de bienestar desarrollo asistencia social y familiar muchas gracias a todos gracias gracias